Un no lugar es un término acuñado por Marc Caugé en el que define a inicios de los años 90 lugares transitorios y muy temporales, es decir, lugares de paso en los que las relaciones que se construyen son efímeras, frías, ese tipo de lugares a día de hoy lo podemos encontrar en autopistas, centros comerciales, aeropuertos. Sí, ya el propio Auge nos cuenta un poco que esas dos polaridades de no lugar y lugar siempre son como palinsectos en el que gira el papel de la identidad y de la relación. Por ejemplo, las oficinas como las entendíamos en los años 80, que eran puestos separados, donde éramos autómatas, que realizábamos un trabajo y nos íbamos, no había mucha relación entre compañeros. A día de hoy las mismas empresas se están dando cuenta que pueden utilizarse como un lugar donde te apetezca quedarte. Podríamos ver Silicon Valley, que te dan sitios de ocio donde puedas extenderte, crear relaciones y entender que un despacho es como una extensión de tu hogar. Las calles en sí son no lugares, pero el discurrir de las personas en ellas y cómo lo utilizan sin normas preestablecidas, pueden hacer que sintamos que una calle nos pertenece. Hay una función principal que es la de crear identidad, no borrar la identidad de los barrios o de los espacios que conocemos de una manera tan drástica o si tenemos ya algún sitio que haya sido borrado de identidad o que carece de ella, podemos empezar a recuperarla con edificios, equipamientos que fomenten las confluencias de las personas, la interacción entre vecinos y así como está pasando a día de hoy que algunos espacios que veíamos como no lugares, tipo centros comerciales o grandes cadenas, los nativos digitales que están acostumbrados a un espacio más virtual, están empezando a sentirse cómodos en ellos.